La Guardia Civil de Albacete ha detenido a 57 personas a las que se les atribuyen más de 200 hechos delictivos. Ha sido en el marco de la operación Naidar y según las autoridades, se trata de la organización criminal más importante de España en robo de cobre. 93.000 kilos de cobre en los últimos cinco meses, con un importe aproximado de más de 350.000 euros. Gregorio ha explicado que esta banda actuaba en España desde hace cinco años. Robaba el cobre en puntos estratégicos como parques eólicos y fotovoltaicos, redes telefónicas o infraestructuras ferroviarias. Esto provocaba un grave daño económico y de abastecimiento a los ciudadanos. La investigación ha sido complicada ya que la banda estaba muy bien jerarquizada y dividida en subgrupos. Integrado por los jefes, que eran los que realizaban las funciones directivas, las funciones de dirección, las funciones de coordinación en todo el entramado. Luego había un segundo grupo, del que dependían ellos, que eran los que ejecutaban materialmente los hechos delictivos. Otros que realizaban funciones de apoyo y colaboración. Otros que realizaban las labores de adquisición y tramitación de la documentación de los vehículos utilizados para el robo. Y luego había otro escalón, que era el encargado de gestionar la salida del cobre sustraído a través de una extensa red de receptadores. Según el delegado del gobierno, se trata de una organización muy violenta que ha provocado la hospitalización de dos agentes de la Guardia Civil durante la investigación. 26 de los detenidos ya están en prisión, pero la investigación continúa abierta, por lo que aún pueden producirse más detenciones.